Bien, regresamos a Supermer Café en este programa hoy con Carlos Prosperi, quien es secretario de organización del Partido de Acción Democrática a nivel nacional. Pero antes debo hablarles de la empresa socialista de alimentos, Jason Guzmán, gobernador del Estado de Mérida de la mano del presidente de la República, Nicolás Maduro, trabaja en la distribución de las bolsas de alimentos CLAP en todo el Estado de Mérida, consolidando así la seguridad alimentaria. Jason Guzmán, gobernador. Regresamos con Carlos Prosperi, dejamos una pregunta en el segmento anterior que tiene que ver con los presuntos rehenes que usted ha manifestado del gobierno, que hacen política entre oposición, de acuerdo a lo que usted manifiesta. ¿Le harían daño en caso de unas elecciones primarias de no participar ellos en el año 2024, cuando realmente ya se tenga fecha, hora, lugar, día de las elecciones presidenciales? Mira, obviamente van a intentar hacer el mandado, o hacer inclusive lo que pasó en Marinas. ¿Y qué sucedió en Marinas? En Marinas hubo la oportunidad de que cada una de esas personas que estábamos en la acera de enfrente, y que tenemos algo que ponerle un estoco, un parado al gobierno nacional, porque son los que han traído toda esta crisis que se vive hoy en Venezuela. Bueno, hubiese sido una gran oportunidad para que todos nos reagrupáramos en torno a una candidatura. Y ese era un paso de demostración de una verdadera unidad. Pero, ¿qué sucedió en Marinas? Bueno, en Marinas se llevaron a un candidato que de paso no era ni elector en Marinas, ni representaba lo que es el gentilicio del barinés, y se llevaron a Claudio Fermín como candidato a gobernador en el estado de Marinas, intentando dividir y debilitar la candidatura unitaria para favorecer al gobierno nacional. Bueno, ¿qué sucedió? Que después de haber sacado la Alianza Democrática cerca de 50 mil votos, sacaron 49 mil votos con el exgobernador Rosales Peña, bueno, el exgobernador inmediatamente dijo, yo no voy a participar en esa elección, yo voy a apoyar a Sergio Garrido, porque nosotros tenemos que recuperar la gobernación de Marinas. Bueno, los partidos que lo habían apoyado, los judicializados, bueno, tomaron la decisión de llevarse a esa candidatura, impulsaron una división y sacaron solo 4 mil 900 votos, y Sergio Garrido, bueno, la gobernación con 50 mil votos de diferencia. ¿Qué es lo que queremos decir? Que no nos extrañaría que van a intentar dividir a la alternativa de cambio, pero si el pueblo venezolano sale a votar de manera consciente, no van a poder impedir el cambio que tanto necesita hoy nuestra gente. La plataforma unitaria ve en el estado de Marinas el ejemplo que Caracas dio para lograr conseguir la victoria en el 2024. Mira, ahí tendríamos que decir no ver el ejemplo que Caracas dio, sino ver el ejemplo que Varinas dio, porque Varinas nos dio un ejemplo a todo, inclusive a liderazgos nacionales, donde muchísimos líderes nacionales ni siquiera fueron a acompañar a Sergio, ni tampoco a Freddy, ni a todo ese equipo, porque además debemos reconocer que lo que hizo Freddy Superlano, a pesar de ser electo el 21 de noviembre, pensaron que quizás iba a decir, bueno, no hay que votar, no hay que salir, y él tomó la decisión de decir, mira, si tenemos que salir a votar otra vez y vamos a recuperar la gobernación. ¿El nivel de confianza en el electorado varinés? El nivel de confianza en el electorado varinés. Y otra de las cosas importantes que hay que resaltar es que Varinas acabó con el mito que nos han venido diciendo, porque además hay quien favorece la abstención, al gobierno. Mientras menos gente participe, ellos saben que tienen su gente captada o ubicada, y esas personas iban a hacer los votos, que es el histórico de alrededor de 4 millones, 5 millones de electores. Bueno, ¿qué quieren ellos? Que la gente se abstenga, que no salga a votar, y mientras la abstención sea más alta, ellos son los que van a terminar siendo favorecidos. Pero Varinas acabó con el mito del fraude electoral. Y nosotros hoy tenemos que decirle a Venezuela, y sobre todo aquí a los habitantes del Vigía, que lo que existe es ventajismo electoral, que es distinto al fraude electoral, porque el fraude electoral es que te cambien la voluntad expresada por un elector, mientras que el ventajismo es utilizar el aparato del Estado y aprovecharse de todas esas cosas para intentar tener un poquito más de ventaja en comparación a los demás candidatos, al resto de los candidatos. En Varinas lo que sí hicimos fue tener todos los testigos en las mesas de votación, y eso nos garantizó a que no se diera un resultado distinto al que se dio en Varinas. ¿Por qué? Porque si tú no tienes un testigo de mesa y les dejas la mesa sola, ahí la abstención es muy mínima y todo el mundo vota por el Partido Socialista Unido de Venezuela. El llamado tiene que ser a generar confianza, a que la gente entienda que tenemos que salir a participar y que está un CNE que es el que está actualmente, que de paso debemos empezar por decir que en los últimos años de la selección del Consejo Nacional Electoral es el más equilibrado. ¿Y por qué es el más equilibrado? Porque anteriormente nos conseguíamos con que el Consejo Nacional Electoral estaba compuesto por cuatro miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela, militantes del PCV que estaban dentro del CNE, y un representante que estuvo en los últimos años, como lo fue el ex-rector Luis Emilio Rondón, que tenía un compromiso con todos los venezolanos. Hoy el Consejo Nacional Electoral tiene una correlación de tres personas que han sido militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, y dos personas, como es el caso del rector Enrique Márquez y del rector Roberto Picón, que son personas que están comprometidas con cada uno de los venezolanos, y eso nos da medianamente un equilibrio. Nosotros lo que tenemos es que generar confianza en el Consejo Nacional Electoral. Y sabes una cosa, Jorge, cuando uno a veces ve algún tipo de declaraciones de liderazgos nacionales, uno quizás lo llena un poco de tristeza, porque nosotros no podemos seguir llevándole un mensaje a nuestra gente de que después se sienta desmotivada ante la siguiente elección. Nosotros hemos escuchado a algunos líderes opositores decir, bueno, que nosotros vamos a unas elecciones primarias sin el CNE. Ahora mi gran pregunta es, si esa persona gana las elecciones primarias, usted va a ir sin el CNE a las elecciones presidenciales en el 2024. Ese punto lo quería tocar precisamente porque me parece muy interesante, porque obviamente uno conoce los liderazgos nacionales, pero si uno conoce y sabe la trayectoria de los liderazgos nacionales, pudiésemos iniciar con el caso de Juan Guaidó, por ejemplo. Juan Guaidó fue como un Alcacelcer para quienes analizan la política en profundidad, porque arrancó con brío y terminó con escalofrío y dejó a una población venezolana como huérfana de un liderazgo que quería ver en Juan Guaidó ese potencial político que pudiese hacer el debate de altura con un gobierno nacional que sabemos que como sociedad venezolana se ha debilitado en lo económico, se ha debilitado en lo social, se ha debilitado en lo educativo y hasta en lo deportivo y cultural. Y no tener ese liderazgo allí que se mantenga en el debate, sino que por el contrario de pronto desaparece y no se sabe más nada de Juan Guaidó, que para muchos fue un presidente interino, realmente pues generó esa desconfianza. ¿Cómo evitar que esto ocurra? Acción Democrática ya cuenta con un candidato para lo que pudiese ser en las elecciones primarias, ya tiene nombre. Por allí se ha escuchado de pronto Javier Ramos, se ha escuchado de Julián Dávila Barrios, que son hombres de trayectoria política, pero ¿cómo está hecho en democrática para ese proceso? Mira, nosotros para más o menos decirte en el tema de lo que han presentado... Bueno, disculpa, no sé si Carlos Morperi también tenga intención de ser candidato a presidencial. Uno no sabe porque está recorriendo el país. Mira, para más o menos lo que tú nos decías de lo que ha venido suscitándose y de lo que se ha ofrecido que quizás no hemos cumplido. Primero empezar por reconocer nuestros errores, reconocer nuestros errores, así no los hayamos cometido nosotros, pero hemos estado todos en las diferentes organizaciones políticas que hacen vida dentro de la plataforma unitaria o dentro de la alternativa de cambio. Y reconocer los errores porque nos hemos equivocado. Y si no nos hubiésemos equivocado, no tuviese hoy entonces antes Chávez y ahora Maduro 23 años en el poder. Claro que cometimos errores. Y esos errores no los podemos seguir cometiendo. Y por eso te lo decía, no podemos tener discursos que sean contradictorios. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir que varios líderes opositores el 21 de noviembre dijeron que no había razón para salir a votar. ¿Y cuál es la diferencia del 21 de noviembre a lo que viene ahora en el 2024? Ninguna. Es el mismo Consejo Nacional Electoral. Ah, pero la diferencia es que cuando nuestros líderes, las personas que nos están viendo, nuestros candidatos a gobernadoras, legisladores, alcaldes, aconsejales, necesitaban de nosotros, los dejamos solos. Y ahora, como me toca a mí, si todas las condiciones están bien. Y eso no puede suceder. Porque nosotros tenemos que construir un camino, primero, de unidad y, segundo, un camino de confianza. ¿Se puede lograr la verdadera unidad? Claro que se tiene y se debe lograr. ¿Y por qué se tiene y se debe lograr? Bueno, porque hay que participar en las elecciones y el que quede electo hay que salir a trabajar por él. Ahora, lo que no podemos tener es ese discurso de generar una desconfianza de que si no es con el CNE, no participo. Y si es sin el CNE, sí participo. Desde Acción Democrática hemos dicho que nosotros no vamos a ser un obstáculo para construir una unidad. Si la mayoría decide, después que se haga la consulta de cómo van a ser las primarias, de que va a darse con el Consejo Nacional Electoral, nosotros vamos a participar con el Consejo Nacional Electoral. ¿Tienen candidatos? Si la mayoría... Ya te voy a responder. Si la mayoría decide... No me lo responde al regreso. Si la mayoría decide que sin el CNE, nosotros vamos a participar sin el CNE. Acción Democrática no va a ser un obstáculo para construir una unidad. Bien, al regreso me responde si tiene o no candidato, que la gente seguramente estará ansiosa por conocer si lo hay o no lo hay, o van a ser elecciones primarias también dentro de ADE, para la escogencia del candidato único que los vaya a representar en unas primarias nacionales que se estarían efectuando, según nos han informado, en el primer trimestre del año 2023. Pausa y volvemos. Pausa y volvemos.